Es penal, es penal para Globo porque la pierna del chinero Díaz va muy arriba Beto Briasco la pana con el pecho, creo que no termina de impactar en la cara de Briasco que exagera un poco en su caída, pero es obviamente golpear o intentar golpear y la pierna de Díaz va muy arriba, que además es amonestado Chávez contra Armani, todo sucio Juan Pablo Marrón Penal para Huracán, 20 minutos del segundo tiempo querrá hacer valer su buen momento Chávez después de marcar la independiente la fecha anterior, dos tantos para el triunfo Chávez soñando como todo Huracán con el descuento la orden del árbitro, va Chávez ¡Gol! 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 De Huracán, 20 minutos del segundo tiempo descuenta el globo 1-2 el partido atrapante hasta el final Ahora se pone lindo con el gol de Chávez se pone lindo con el descuento de Huracán que hacía mérito para no perder por dos goles lo mejor del equipo de Amontal lo vemos en el arranque de la segunda etapa llega el descuento, buena definición de Chávez y Armani para la izquierda Chávez es a la derecha